Otro error que se comete es usar el haber para la cantidad de personas o de sujetos. Esto es incorrecto, no podemos decir habemos dos, porque el verbo haber es impersonal. No aplica para la cantidad de sujetos. Lo correcto sería... Estamos dos personas, incluso también se puede decir, hay conmigo dos personas. Música Música Música